Cordial saludo. Para el cierre, hoy domingo, en Oro Noticias, en protagonistas, nos acompaña el señor gerente de la Lotería de Santander, el doctor Gonzalo Medina Silva. Lotería Santander, una marca con la impronta de nuestro departamento, de las pocas, por no decir casi única, realmente empresa pública que queda en el departamento. Gerente, bienvenido a Oro Noticias. Muy buenas noches, Carlos Julio. Muy amable por la invitación. Y aquí, dispuesto a hablar de la Lotería, como usted muy bien lo dice, es un patrimonio de todos los santandereanos, la Lotería Santander. Además, con más de un centenario de haber sido fundada, 101 años, es una de las dos loterías más antiguas del país. ¿Qué significa para la Lotería Santander ese honor? Sí, la Lotería Santander, dentro de ese parámetro que usted muy bien la describe, pues es un patrimonio de todos los santandereanos. Desde 1920, la Lotería Santander inicia como asistencia social en el departamento, pues encargada de generar todos los apoyos sociales a las diferentes personas. Inclusive, en ese entonces, habían unos pabellones en los hospitales que se denominaban pabellones de caridad que eran apoyados por la Lotería Santander. Posteriormente, la Lotería viene con la denominación de beneficencia, se va degradando y se va llevando al tema de beneficencia, degradando en el buen sentido de la palabra, como abarcando más campos. Ahí ya vino a apoyar todo el tema del deporte, vino apoyando inclusive en el 82, si no estoy mal, fue patrocinador del Atlético Bucaramanga. En el 2001, viene y sufre la transformación final, que es la que nos rige hace 20 años, que se convierte en empresa industrial y comercial del Estado, que su objeto misional es propender por generar recursos para transferirlos al sector de la salud, tanto de los santandereanos aquí en nuestro departamento, como a nivel nacional, a través del impuesto de foráneas, que es el impuesto que paga la lotería por vender lotería en todo el país. ¿La Lotería Santander se vende más en el departamento o se vende mejor en otras regiones? Dicen, por ejemplo, que la costa atlántica, particularmente el departamento del Atlántico Barranquilla, son muy buenos compradores. Sí, ese es un apéndice de la lotería, de lo regional que es la lotería, porque si bien sabe Carlos Julio, hay mucho santandereano en la costa, entonces yo considero que ese es el apéndice de nuestros santandereanos, porque las loterías en los últimos tiempos se han convertido en loterías regionales, y es así que la lotería, más del 36% de las ventas se da aquí en el departamento. Y el otro fuerte de la Lotería Santander es Bogotá, Bogotá yo considero también que es el asentamiento más grande que tiene Colombia, y también por eso es, y en tercer lugar sí está la zona atlántica. Igualmente por la confianza que genera, por ejemplo, los sorteos de Lotería Santander, que sin duda es la garantía, es la seriedad, el cumplimiento y la entrega del premio. Hay muchos juegos de suerte y azar donde resulta realmente el comprador tumbado, aquí no. Sí, señor, ahí lo tenemos claramente en nuestro eslogan, solidez y confianza, que es lo que da esa confianza y esa garantía de poder tener el soporte para el pago de premios. Si es así, como la Lotería Santander es la tercera lotería en el país con la mayor fortaleza en reserva técnica para el pago de premios, con casi 30 mil millones dispuestos en efectivo para el pago de premios. Si hoy, Carlos Julio, compra usted o se gana la lotería este viernes, el lunes puede pasar por el cheque. Bueno, estaremos allá a las 8 de la mañana. Hay algo muy importante, televidentes, y es, lo decía el señor gerente, el doctor Gonzalo, las transferencias. La Lotería Santander se ha convertido en el principal auspiciador de la salud de nosotros los santandereanos. ¿Cuánto, por ejemplo, trafiere la lotería al departamento de lo que tiene que ver, digamos, lo que por concepto de regalías, para el tema de salud? Sí, en ese caso la Lotería Santander está transfiriendo el año pasado en la vigencia inmediatamente anterior, no obstante la pandemia y todas las dificultades que tuvimos con el cierre de siete sorteos que hubo a nivel nacional de las loterías. La Lotería Santander transfirió a las arcas de la salud 11 mil millones de pesos. Bastante. Y en esta vigencia, Carlos Julio, ya superamos la meta. Habíamos tenido una meta de 10 mil 300 millones y a corte 30 de septiembre hemos transferido más de 10 mil 600 millones de pesos que ya están las arcas de la salud de los santandereanos y de los colombianos por efecto del impuesto de foráneas. La gente dice, no, pero yo para qué compro la lotería si no me la gano. Es que precisamente si no la compra, ¿cómo se la va a ganar? Por eso hoy nos acompaña el señor gerente porque el próximo martes la Lotería Santander tiene un gigantesco plan de premios que además no lo tienen ya ni la competencia, digamos competencia, que juega siempre en diciembre, que es el sorteo extraordinario de Colombia porque aquí el premio, señores televidentes, el premio mayor. Pero mire, yo tengo el número que va a ganar, no lo dejo ver por qué. Pero mire, estamos hablando 10 mil millones de pesos, por Dios, esa cibra parece, es astronómica. Y ya lo dice el gerente, ojalá no la ganáramos. Pero bueno, 10 mil millones, pero un consolidado que además de todos los premios que hay. ¿Cómo nace la idea, doctor Gonzalo, de hacer este sorteo? Yo creo que me imagino que la gente se ha volcado realmente hacia todos los puestos, a todos los expendios para comprar la Lotería Santander. Bueno, Carlos Julio, es muy importante señalar que es el tercer sorteo extraordinario que realiza la Lotería Santander. ¿Con este plan? Con este plan extraordinario porque es una oportunidad que nos da la norma, la ley 643 del 2001 y el decreto 1068, para poder nosotros hacer un sorteo adicional que propenda también por incrementar esas arcas de las rentas para la salud. ¿Y donde todos ganan? Sí. ¿O todos ganamos? Claro, y es un plan ambicioso superior al ordinario. Nosotros tradicionalmente tenemos ese plan ordinario de 7 mil 200. Que es un buen premio. Que es todo, todos los viernes lo jugamos, de 7 mil 200 y el plan de premios de 21 mil millones de pesos. Sí. En esta oportunidad, pues con el apoyo del señor gobernador, el doctor Mauricio, que es el presidente de la Junta Directiva y que ha estado muy atento con nosotros, apoyándonos, se pudo sacar este extraordinario. Es el Extra Supermillonaria de Colombia, que es una marca que ya tenía la Lotería Santander ahí en Remojo y que la sacamos nosotros en esta vigencia con este plan de premios de 32 mil millones de pesos, su plan de premios con el premio mayor de 10 mil millones de pesos. Es un billete bifraccional, dos fracciones, pero que no considero que no da para partirlo, es comprarlo entero. Es para mandarlo enmarcar. Sí, sí, es un billete de colección, es un billete de colección y que ya está dispuesto con todos nuestros loteros a nivel nacional. ¿El billete vale? El billete vale 20 mil pesos, la fracción 10 mil, pero lo que les decía es mejor comprar pues el billete completo que se puede ganar esos 10 mil millones de pesos. Es que, miren, me lo parten ahí, ahí sí que me quedan. No, no, no. Bueno, gerente, además hay muchos premios adicionales, no solamente el premio mayor, para que gane todo mundo, todo mundo quede feliz. Claro que sí, dentro del plan de premios la estructura está aquí al reverso del billete. Entonces, lo que tiene que ver con el plan de premios, aquí podemos identificar todos los ecos, cuáles son las terminales, y aquí no solo miremos el premio mayor, buscar ganar los 10 mil, sino hay más de 400 mil oportunidades de ganar por la parte de atrás. Y todos los números son bonitos, estoy viendo el que se tiene ahí, me gusta. Sí, sí, sí. Como que se seduce uno por cualquier número. Además, otro, otra gabela. No hay el raspe, raspa, que no raspe, no, siga comprando, siga comprando. Aquí hay premios especiales, digamos, un estímulo para nosotros los compradores. Sí, claro. Tenemos aquí, dentro del billete, hay dos números adicionales. El billete es bifraccional, en cada fracción hay un número diferente, que nos lleva a participar en bono por 35 millones de pesos para la compra de vehículos nuevos, bono por 5 millones de pesos para un viaje a Nueva York, un bono por 5 millones para comprar bicicletas eléctricas y un bono por 5 millones para comprar equipo de cómputo. Entonces, esos son premios adicionales para premiar la fidelidad de todos nuestros compradores. Además, quiero contarle, Carlos Julio, para nuestros loteros, nosotros consideramos que nuestra fuerza de venta es el lotero, esa persona que se enfrenta a venderle el billete, tenemos nosotros, además del descuento habitual que le pagamos por la venta del billete, en esta oportunidad, para este premio, para este sorteo extraordinario, le vamos a dar por cada billete que venda, mil pesos. Y si ese lotero vende el premio mayor, Carlos Julio, si se lo vende usted el premio mayor, a ese lotero le vamos a dar un bono por 35 millones de pesos. Próximo martes, a las 11 de la noche, Que es la hora habitual. Sí, señor, por el canal TRO, ahí estaremos haciendo el sorteo en vivo y en directo, para llevarle la felicidad a ese... A muchos hogares. A muchos hogares, invitarlos a que participen. Si usted compra, tiene la posibilidad de ganársela. Dice la gente, no, la lotería es muy difícil, nadie se la gana. ¿Cuántas veces se han ganado el premio mayor este año? En la historia de la lotería han caído más de 2 mil premios mayores, y este año hemos entregado dos premios mayores. Y ahora tres con los que nos ganemos el próximo martes. Bueno, bueno, Carlos Julio, ahí está, ahí está lo que le digo, casi 30 mil millones de pesos que tenemos en la reserva, dispuesta para el pago de premios, ese es el eslogan que tiene nuestra lotería, solidez y confianza. Mañana lunes, precisamente, la lotería Santander tiene rendición de cuentas. Usted ya la ha entregado hoy aquí, no le anticipamos al gabinete en esa rendición, pero bueno, ¿qué es lo más importante? Que resalta usted, usted estuvo en el gobierno del doctor Richard Aguilar, y ahora va a completar los dos años en la administración del doctor Mauricio Aguilar. ¿Qué es lo que más destaca? Precisamente, en estos 22 meses que lleva al frente de la lotería Santander, uno usa decir la beneficencia, eso fue hasta el 2001, lotería Santander. Sí, la lotería Santander en este momento, pues estamos enfilándonos hacia el proceso de migración, hacia la parte electrónica, esa es una proyección que tenemos nosotros de poder encaminarnos hacia ese sistema. Mire, lo que tiene que ver con las apuestas permanentes, el chance, en un 100% ya está migrado todo a la parte electrónica, que nos da la fidelidad y la garantía de poder combatir con el juego ilegal. Entonces es importante y desde acá quiero decirle a todos que el juego de talonarios se acabó. Eso ya es calandestino. Eso es ilegal. Ilegal. Entonces para allá también vamos con la lotería, con nuevas plataformas para ir migrando, obviamente que progresivamente, pero esa es la idea de poder modernizar a nuestra lotería y ponerla a la par de las grandes loterías del país. Bueno, muchas gracias, señor gerente, pues reconocer, exaltar sin duda el trabajo que se ha venido haciendo al frente de la Lotería Santander, lo reiteramos, es de las pocas, si no la única, empresa pública que queda en el departamento. Y ustedes los santandereanos y los colombianos, porque esta emisión la ven realmente en todo el país, pero los que están por fuera de pronto con algún familiar fuera del país, pues también con un familiar, todavía tienen chance el próximo martes, 11 de la noche, el súper sorteo o súper millonaria de Colombia, la Lotería Santander. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Carlos Julio, por la oportunidad de podernos dirigir a través de este programa de protagonistas a todos los santandereanos para contarles qué es la Lotería Santander y cuál es su propósito misional, que es ese. Considero que tiene tres condiciones altruistas, poder cumplir el sueño del que compra el billete, poderle ayudar a esas 600 familias en el departamento que dependen de la venta de lotería y más de 10 mil en el país y la más importante que es fomentar los recursos hacia el sector de la salud. El doctor Gonzalo Medina Silva, gerente de Lotería Santander, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias. Los esperamos mañana lunes para que nos acompañen en punto de las 7 y 30 de la noche. descansen y sueñen allá el número que van a salir a comprar mañana y el martes para jugar el sorteo a las 11 de la noche el martes. Buenas noches.